falta que se ve el corazón yo en cuarentena estoy... yo en cuarentena estoy... cincuenta y dos falta poder ay que bueno que el lunes no trabajo hace mañana streameo porque te dicen tarde sobres listo sobres listo si me ganas pero si hablan los otros si hablan los otros no hablan parquen amigos parquen no quiero pero que hay dos mas no que no esta jugando el otro wey ay el panic no se va a conectar y el panic no se va a conectar mandale mensaje uno de nosotros le va a votar wey uno de nosotros le va a votar me falta el supreme me falta el supreme y el cortes no esta jugando el cortes no esta jugando no esta conectado con el supreme esta conectado con el supreme salio chavos hay que darle salio chavos hay que darle salio chavos voy por adentro hay duelo wey no mames hay duelo wey tengo dos aca adentro cuantos estudios por adentro no bueno no mate a uno wey no te cogieron aguas te van a salir zombie te van a salir por ahi aguas aguas este de la camera mi tonteria tiene wey venga jueguen por adentro venga aca arriba venga venga no me quiera matar el y tiene el arco ¿ dont te bajes wey? quiero armar y abajo Espérate, no bajes no más, no bajes no bajes no bajes Ya bajé uno Aquí hay uno Dos ahí en la marca ¿Cuántos tienen adentro? No Ahí va una marca Ahí va una marca Agua, tranquilo, tranquilo, tranquilo Se va Vamos a decir que hay cambio en el respan Tranquilo Hay frag, hay frag Tranquilo Tranquilo Venga, es que me está disparando del Davolto Voy arriba Dos acá abajo, dos abajo Dos abajo Tienen dos Ya marqué, marqué, marqué Ya mate uno wey El otro wey bajó wey, se regresó Se regresó, se regresó No hay que buscar No hay que buscarlos, espérenlos, espérenlos ahí No hay que buscarlos No hay que buscarlos Lo estoy cruzando wey, se va a caer Otro por arco, otro por arco Voy a agarrar arco Sí, cayó, cayó, cayó Ya Agua, subí uno, subí uno No hay que buscarlo No hay que buscarlo que sale y sale wey Avántalo, avántalo Dos, 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 dos Buena chinga Vamos zombie Tienes dos ahí Está ahí toqueado, derribe, lo derribe El otro lado, marca Venga Buena, 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 buena Ya no tengo municiones de lancer, voy por hammer wey Poco a poco wey, tranquilos, tranquilos No lo hacen también tú ¡Pinchela! No han salido las granadas de choque Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Por? Ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya ahí de choque saca Oh, qué buena Qué buena Ya se acabó la suerte Salió, bueno, quiere salir uno Tranquila, Rafa, tranquila, buena Ah, es una granada, pegada, wey Ya vi, por eso me salí, wey Ay, yo creo que te hubiera traumado Ah, no mames, no te pasó nada, wey Eche, playa, ner, wey, te tragaste esa granada ¿Cómo? Lo exploté yo, wey Lo exploté yo, wey No mames Se me paniqué esa mano Estaba buggeada esa granada Porque yo pasé por ahí Y no me, no explotó Y se que había explotado, wey Sí, wey, yo le tiré humo también Le tiré humo y nada Eche granada loca A ver, chevos, sigamos Voy para arriba, wey Voy contigo, wey Sale Ah, chingado, puta palanca ¿Tú bien alguna? No sé No sé Ay, chingueado Bien, 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 zombi Bien, bien, bien Ahí está, ahí otro, dentro Ahí está dentro Ahí está dentro Ahí está dentro Entran dos, entran dos Entran dos Márcalo si llegan para llegar Llegan dos, llegan dos Apoyen, apoyen Ya lo baje, matalo, matalo, matalo Buena güey, si güey, güey, güey Le di, pero Se escondió, güey Matalo, 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 buena chinga No nos vayan a buscar Porque van a cambiar el respawns, guay Tengo una aquí en volta, güey A ver si alguien se Se avienta por este lado, güey Tranquila, usted está ganado No, la cagué, güey Buena, buena, buena Está todo susurrastrón, güey Ya lo vio, ya lo vio que está respetando Ahí tengo uno, güey Tengo uno en Voltock Tengo uno en Voltock Ah, buen player, eh Player, te siguen, te caen, te caen, te caen Ah, bueno Uno en su Voltock Uno en su Voltock Uno en su Voltock Es el último, güey Ya los toqué, ya los toqué Está bien tocado, güey No mames, güey No mames, está bien tocadísimo, güey No mames, la puta granada, güey No mames, la puta granada, güey No mames, estoy dando desde hace rato con la pinche mulcher, güey No mames, así que no la habéis matado, güey Sin cuidar a 39 de daño, güey Ya te importa porque le bajó la pinche vida, güey Todo bueno esa partida, güey Todo bueno esa partida Queda en primero, güey Primero, güey Béz Ay, 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 B